ok guys buenos días buenos días hoy es domingo y ya tengo todo el día limpiando la casa haciendo cosas aquí y allá listando las maletas ya despedimos de mis de mi mamá mi padrastro de mis abuelos y mis suegros y alcanzó limpiar todo mira cámara no más falta hacer la cama pero ya vamos a ir a dormir y ya está bien limpia mi esposo me ayudó a aspirar esta ropa es lo que me voy a poner mañana ya limpie ya limpie el baño este es el lado de mi esposo y tengo este toalla aquí porque los niños ya se bañó y voy a quedar con esta toalla hasta mañana cuando va a quedar con esta toalla aquí hasta mañana cuando nos bañe yo a mi esposo ya limpie su closet ya puso toda su ropa en su lugar y ya limpie todo esto la taza este es mi lado todo ya falta poner unas cosas en su lugar porque limpia mis cepillos para mi makeup voy llevar todo esto a nuestro viaje y mis contacts y este también y también ya limpie y trapeó mi closet ya está limpia tengo mi computer cargando aquí para llevarlo a viaje con nosotros para editar videos para ustedes ya está limpia y ya está limpia su baño el baño de los niños la cámara de jay él me ayudó con los juguetes y todo pero ya está bien limpia su closet también tuve que dobla toda la ropa para limpiar la cámara de vela pero ya está todo doblado y bonita y en todos los los cámaras las recámaras aquí está la cámara de los niños chiquitos este room necesitaba ayuda como ellos están chiquitos y juegan con todos los juegos y quitan toda la ropa tuve que doblar todo esta ropa y recargar todo esto porque me gusta poner sus camisas sólo estaban aquí tuve que ponerlos aquí para no alcanzarlos y todo esto y ya puso sus zapatos en su lugar también todo esto son declaraciones que todavía falta poner aquí en su camara los niños están dormidos aquí ya puso las maletas en su lugar nomás falta llenar estos para poner para llevar ahí en la aeroplane todos los niños están aquí durmiendo juntos ya cargó o cargó las tabletas de los niños para llevar en la aeroplane también y ya limpié toda la cocina se mira bien bonita aquí bien limpia los pisos todo mi esposo me está ayudando con algo con algo para llevar al viaje para acabar con ustedes y ya limpié la entrada nomás faltan los zapatos que va a llevar los niños mañana y es todo ya me voy a pagar la luz y todo esto ya está limpia vamos a llevar todo esto puso una lavada más para lavar antes de ir porque tengo mis zapatos de aquí ya se acabó si no más tengo que quitarlo de aquí y ponerlo a secar y es todo doblarlo listo nomás falta lavar esta cobija y es todo toda la ropa en la casa ya está limpia aquí está la cámara de bella ya está limpia ella tiene sus juguetes donde ella quiere ella puso su vestido aquí y esta es la ropa que ella va a llevar para en la aeroplane en la aeroplane y todas estas camisas son de los niños que mi esposo tiene que llevar para plancharlos y esta es la ropa de su escuela ya cuando regresamos tengo que mirar que va a quedarlos para el próximo año y que no va a quedar para donarlo pero ya está bien limpia la cámara de bella yo todavía tengo esta cosa aquí con la ropa cargada pero me ayuda mucho nomás tengo que llevar todo esto a los clases de nosotros para quitar esta cosa de aquí pero me ayuda por mientras pero ya me hace feliz que su recámara está limpia además falta esa ropa y es todo y también limpie su baño esta es la baña de bella ella tiene un paseo ya no limpia aquí esta es ropa que vamos a donar ya cuando regresamos de el viaje y aquí está su clase nomás tenemos que poner más decoraciones en el pared de su recámara y es todo este va en el pared cuelga todos sus aretes y todo eso este es un shelf que podemos poner al lado de su cama y este es un reloj que puedo poner en su recámara pero no sé si vamos a ponerlo o venderlo y yo doble toda esta para ponerlo aquí ya está bien limpia su closet y ella puso sus zapatos aquí pero ahí está la closet de bella no está tan tan limpia pero algo es algo y me hace feliz a mirar su recámara bien limpia sin ropa en el piso para doblar porque ahora con ropa aquí doblado este van una almohada hay en la sala se voy a ir a ponerlo y es todo el día de hoy yo a mi esposo limpia afuera ya compro toda la comida que tengo que tener aquí para que mi mamá puede dar comida a los animales ella es la que va a estar dando comida a mis animales y cuidándolos mientras estamos en el viaje pero nomás falta cosas chiquitas para poner en las bolsas chiquitas y es todo vamos a vamos a levantar como las cuatro cuatro y media listamos listarnos y vamos a dejar la casa como a las cuatro y media para llegar a las cinco hay en la pero ya me hace feliz a tener un casa limpiado como profunda es de profunda o profundo limpieza profunda de la casa no sabía si iba a poder alcanzarlo pero si todos los pisos son también limpias alcanzo a hacer todo nomás falta unos bolsas aquí de basura que voy a dar aquí para mi mamá puede llevarlo a su casa porque mi bote de basura ya está llena afuera y ellos tienen más espacio yo voy a dejarlo aquí ella tiene una llave para mi casa para entrar mirar y todo pero vamos a dejarlos aquí miramos vamos a mirar vamos a dejarlos aquí y nos vemos mañana yo voy a ayudar a mi esposo alisar todas estas cosas que vamos a llevar las tripods todo eso para empacarlos también más falta empacarlos voy a ayudar a mi esposo en eso y nos vemos en la mañana buenos días buenos días hoy es lunes ahorita es las cinco y media de la mañana y ya vamos en camino para llegar a la aeropuerto yo y mi esposo nos fuimos a dormir a las dos y media a una de la mañana eso nomás dormimos un poco pero está bien para dormir en la aeropuerto y todos los niños tienen sueño levantaron con eso de tienen mucho sueño y esto y esto ellos fueron fueron a dormir a las once de la mañana en la hora y yo ya vienen y no le llamaba en camino también no ha platicado con ustedes pero vamos de viaje de familia pero por mi familia todos nosotros por primera vez es mucho y hace varios años que no ha salido Yo, mi esposo y todos los niños juntos y nunca en nuestra vida ha salido de Estados Unidos. Pues yo nunca he salido de Estados Unidos ni mis niños. Y es la primera vez que mi esposo y mis niños va en un airplane. Yo sí he ido en un airplane cuando era chiquita. Y, so, este es un viaje de hacer cosas por primera vez. Vamos a México, nunca he ido a México, so, va a ser primera vez que nos vamos a México. Y que todos nosotros vayamos a Cancún. Vamos a Cancún, ¿verdad? Vamos a Cancún. So, es una experiencia nueva para todos nosotros en diferentes maneras. Pero juntos, es primera vez que todos nosotros vayamos a Cancún, a un resort. Y es algo que nos hace contenta, contentos a ir juntos y tener el privilegio de ir. Pero, Lily va ahí también con mi coñado Freddy y Emily. So, vamos a estar ahí todos nosotros juntos. Y me hace feliz ir con ellos también. Y ellos va a vacaciones una o dos veces al año. Una o dos veces al año. Y ellos saben más de estos lugares que nosotros. Pero está bien contenta. Y hace años que no ha subido un airplane. So, a ver cómo nos va y más con los niños. Ya tenemos todo aquí. Y voy a estar tratando de grabar el más que puede. Para que ustedes puedan mirar la experiencia que nosotros. Vamos a tener con seis personas, cuatro niños, dos adultos. Y vamos a ir yendo a un lugar afuera de Estados Unidos. Hay un airport con las maletas y todo. Pero nos vemos en un ratito. Y vamos a ir yendo a un lugar afuera de Estados Unidos. Y vamos a ir yendo a un lugar afuera. Y ya estamos sacando las maletas. todos los niños todos los niños todos los niños tienen sus maletas ahí está Lily ready Emily good morning good morning I mean it's just it's cold and Malik feels like it's gonna rain it's not like it's not like you this is my Maggie ready 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 hi 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 we are waiting for a bus to take us to take us to the airport inside the airport we are going to the terminal C do it the right way do it the right way ha 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 my niños chiquitos let me see let me help you I need help okay Lily you grab Shawn's he said it's too heavy ha 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 yeah there you go thank you sorry no I just don't trust them okay I'm sorry I don't trust them I don't trust them I don't trust them what you mean you don't trust them I don't trust the place like you never know what you can do can I share that yeah 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 what if they don't act right they throw you in the water on the airplane ha 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 and then when he said if he did something if he took it back he said there's no more we are going to go here here Shawn you're going to drag it be careful Nathan mom is this thing on the very top of the valley ¿Puedo ir a ver? Voy a ver en un momento Jai, te voy a llevar esto para mí ¡Como, Nathana! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡That was funny! ¡No! ¡No, yo solo voy a take! ¡It's exercise! ¡Say cheese! ¡Daddy's taking a picture! ¡Oh, I'm scared to be naughty! ¡No! Oh, no, 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 no. Follow the leader. Okay, guys, en este momento puedes mirar que estamos bien apurados. Estábamos como el movie de Home Alone apenas llegando a tiempo para la airplane. Aquí tenemos para todos. Aquí para chicar las cosas de los niños. Y de nosotros, como esta que tiene mi esposa. Nathan, over here. Todos están esperando aquí para entrar en la airplane. Lily. Estamos esperando. Aquí estamos listas para entrar al aeropuerto. Para entrar al aeropuerto. Oklahoma City, they just moved to gate C20. Aperto. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estamos listos para ir Shawnee Put your seatbelt on Make sure it's tight I'm proud 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 You can eat this right now I'm proud I'm proud You can eat this right now Here's my cafe Here's my cafe There's my oil And we are going to connect to see movies Bella are already connected with the AirFlight Please grab these No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Emily, Lily, Freddie, yay. Scoot that way, guys. Let's go. Let's move over here out of the way. They are grabbing the bags. Let's go. Okay, let's go. Okay, let's go. Okay, let's go. How many years did you say it was since you've been? Twenty-two years. Twenty-two years. Twenty-two years. Yes, wow. And I never. 30 years. All my life. All my life. All my life. How are you? The drinks and chips here in Mexico. Wow. It's so cool. It's so cool. It's so cool. This is so cool. It's so cool. nunca he visto algo así y aquí están las bebidas mexicanos mira como se mira la botella de Parade Fuzz Tea de Valle Nectar yo nunca he escuchado esto ni esto ni esto ni este agua está bien chido esta máquina con cosas mexicanas yo amo esto amenda with this sangria casera y yo agarro estos por fin por fin yay let's put all the luggage in the back we're taking it no matter this one looks smaller than mine Sí, estos son porque es la LTE versión. Oh. Es como una versión caddy. ¿Tienes que eso? Después de dos horas, ya llegó la rite. Y ya vamos. Para comer. Para comer, no ha comido. Ok, chicos. Aquí están todos nosotros. Y estos niños aquí. Lily, mi esposo, Freddy, está manejando. Y yo. Voy a pasar la cámara. Mi esposo va grabar cuando es mi cosa. Aquí hay un nuevo cámara. Es como el caballo. Es muy bonito. Oh, lo que es un caballo. Es como un choc. Miren, la vacuna. Miren, la vacuna. Muchas gracias, es la vacuna. Ahora vamos a ver. La vacuna. Vamos a ver. Miren, la vacuna. Miren, lloran. Es como un tipo de agua. Vamos a ver. ¡Ahhh! 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 Ahí está mi esposo grabando para ustedes mientras nosotros están aquí para... ¿Qué dirías que estamos haciendo, Freddy? ¡Oh! ¡Checking in! ¡Sí! ¡Checking in! Para grabar... Para grabar las llaves de la... Para grabar las llaves de la... La habitación. Ya. ¿Quieres venir aquí? ¿Verdad? 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 ¿Quieres ir en el puro? ¿Quieres ir en el puro? ¿Quieres ir en el puro? Ok, vamos a encontrar un restaurante. ¡Pero para que no en el puro! ¡Pero para que no en el puro! ¡Espanом o en el puro! ¡Espanio o en el puro? ¿Espanio o en el puro? ¿Está bien? Perfecto. Muy bien. Me gustaría mencionarles, nosotros estamos ubicados en el tercer piso, que es nuestro móvil. De aquel lado tenemos nuestro casino, cafetería, tenemos tiendas de souvenirs y excursiones si estén interesados. Tienen planes para estos paquetes. O ahí puedes agarrar los tours y todo lo que quieras. Exacto. Los tours, cabe mencionar que no están incluidos en el paquete, eso ya tiene un cargo adicional. Cualquier tour que deseen hacer, directamente con mis compañeros, ellos les van a dar toda la información que requieran. Y de 6 de la tarde a 2 de la mañana. Ok. Ahora, a su servicio tenemos el restaurante italiano. Tenemos el restaurante... Daddy, you are doing the big party. Oh, yeah, yeah. Yeah, we got it. Oh, that's the crash. The crash. Oh, that's it. Adelante. Adelante, bienvenido. ¿Puedo recordar aquí? ¿Puedo recordar aquí? Está bien bonita aquí y ya estamos aquí sentados para comer todos juntos comida italiano. A ver qué piden los niños y todo eso, pero yay. ¡Mmm! Una experiencia. Nueva con nosotros. Esto es bien bonita. Algo bien bonita aquí. Y para estar aquí en familia, una bendición estar aquí. Ya llegó la comida. Déjame ver. Tienes son tan pequeños. Es pescado, ¿verdad? Te voy a comprar en familia, ¿verdad? Mira la comida de las niñas, mi pedid flechini al perro con camarones. ¿Es y Liemi? Sí, gracias. ¿Qué te entendí? Oh, lasagna. Y Liemi. no sé lo que tengo, te dije oh, esto es freddy muchas gracias yo pedí este, viene con papas este es de ok, hold on yo no sé lo que pedí pero es un sándwich con pesto sauce, pollo chile de campana y french fries miren la pizza de los niños se siente muy bien la agua ya vamos a nuestra cuarto no sé si se ve cuarto cuarto a ver como a ver que está mira estos cuartos tiene su propia alberca nomás para ellos ya estamos caminando para nuestro cuarto que es bien lejos aquí está otro alberca música, live mamá miren ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¿Qué es eso? ¡Esto es aquí! ¿Saben confirmar que es lo que se encuentran a las 6 am? ¡De acuerdo! ¿Qué es eso? ¿Me y momma se va a tener queirar? Man, no vamos a salir de acá en todo. i'm going to relax more right now daddy's going to go record you you want to switch rooms? 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 hey don't get sand in your clothes jay daddy it's deep it gets deeper it's wet so there's water all the way down there daddy down the water look can we get it? no why? because we don't have our clothes why don't you get your swimming clothes? no why see your stuff? i can warn my dad i feel clean ah ah no no i'm not going to go go mama go go i'm not going to go 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 No. 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 ¿Cuál es eso? ¿Qué es eso? ¿Puedo entrar? Yo tengo 10 aquí. Todos mis niños. ¿Me puedo entrar? ¿Tú no puedes entrar? No puedes entrar todo el camino. Solo te ponerte porque puedes caer. No tienes una coca. Mami, ¿estás bringing Emily's clothes here, too? Yeah, Nathan, back up. You can get your pants wet. Only your feet. Absolutely love your house. We still need to sit at your house. Yeah, but I feel like it's normal. Mira, guys. ¿Y yo estaba aquí en mi recamara? The guy, he said, you only have a 10-minute grace period, but Lily's already walking down to get the table, but he said if we could try to hurry up, so we don't miss our thing. If not, we can't eat till 9 o'clock there or somewhere else. I was putting my clothes here in the cabinets and all that. And I thought I could put my shoes here, but look, there's another one. And the same thing is full of things. And they come every day to fill them. Or if they want more dulce, just fill them. And they bring more dulce. 4 right now. Lily is already waiting for us, and then we're going to go there. And we're here. This place is really beautiful. Jay, no, let the grown-ups sit together. Go on that side. Here is dark and everything. Again, look, Trish. Mira, here's a little bread to eat. What did you get for your side, babe? Oh, yeah, sí. ¿Puedo ponerlo aquí? Sorry. Thank you. What did you get for your side, babe? The salad? Oh, my husband got the same thing, but with asparagus. And Jay, I asked steak, but she slept. Nathan slept. Sean吧. Sean slept. todos tienen sueño. Bella dormio, pero se levanté cuando llegó su comida. Emily es la única que no ha dormido de todos los niños. Adiós. Yo pedí café. Aquí está la leche. Aquí está la leche. Ok, chicos, ya llegamos aquí. Todos los niños ya bañaron. Estábamos en la alberca para un buen retito. Mi esposo está afuera. Estábamos colgando la ropa mojada afuera para secarlo. Y estaba aquí en la recamera de los niños. Y mire que ellos también tienen hielera chiquita con cosas aquí. Yo creo que yo voy a comer estos. ¿Tiene este bebida? ¿Marina? Mira su 7-Up. Pero sí, mi esposo está allá afuera, descansando. Y ellos están aquí jugando pool. Y mi esposo está aquí afuera. Vamos a dormir, pero antes de ir a dormir ya aprendí los luces aquí afuera y se mira bien bonita. Hay más luces aquí en este lado que puede aprender en mi recamera. Pero voy a dejarlo así y se mira bien bonita. Y aquí, aquí está toda la ropa. Ahí están los palmas. Se miran bien bonitas con el aire. Y aquí está este lado. Y así es como se mira con el otro luz prendido. Se mira bien bonita. Nomás que necesitamos comprar floaties para los niños. Porque este sí está hondo. Yo creo que es bien bonita aquí afuera. Ya nos vamos a ir a dormir. Creo que nomás dormió dos horas y media hoy. Pero ya vamos a ir a dormir porque tenemos muchos sueños. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, parte de mi familia. Si te gusta ver más videos así, nomás dale un like y nos vemos. Nos vemos en el próximo video. Bye.